Pues venga, ya solo quedan tres misiones y ya podemos seguir la historia. ¡Mi mierda! ¿Qué? Esto no sirve para... No hay nada. No, pero... Ah, ya. ¿Qué? Te iba a decir, pero te puedes fijar en el minimap. Arañas. ¿Dónde? Ah, sí. No hay nada... Letra... A ver... Lo he mm. Din candy. Discеди. O Angry. Incendia. Entonces se discone de acá. no macho ataca en la que no ves esto es una mierda de juego siempre me ataca la que la que no veo qué cosa más asquerosa hola no tiene verdad que esto es la verdad rebelión el mejor momento es como si la propia naturaleza te diera un pelo bajo el dior que estar es como si la propia naturaleza te diera tan rápido se te reinicia el ruta no lo sé es que no sé es que hay a veces que se apaga o sea que se reinicia solo solo y eso qué pasa lo raro es que ahora ha venido rápido eso es lo raro lo raro es que no me hagan y antes yo Gracias. Vale. ¿Yo ya he llegado a la cueva? Vale, voy. Bueno, espera, ¿dónde está la cueva? Te muestro dónde. Ah, espérate. Aquí es... Vale, no, tendría que verla todavía, espérate. A ver, no, espérate. ¿Puedes? No, es que no. ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay dos... Dos cuevas. ¿Este de aquí? Que sí, que sí, espérate. ¿Esta rayita? ¿No la ves, esta raya? ¿Están hechos los caminitos? Sí. Espera, tengo que acercarme a... Vale, vale, sí, sí, ya está, vale, vale. Es que no me aparecía el mapa, por eso. Vale. ¿Y esto cómo se abre? ¿Y esto cómo se abre? ¿Qué es ahí? No. 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 Bueno. Vale. Bueno. ¿Ya has llegado? Sí, sí. La cuba está aquí. Sí, 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 la he encontrado. Pero además, para desbloquearla no sé cómo. Ah, vale. Ah, no, ya lo he visto. Vale, por aquí tiene que haber un cubo. ¡Rebelio! ¿Qué hechizo era para levitar? Que no me está saliendo. Ahí está. ¡Rebelio! Esa curiosidad que tienen los jóvenes nunca suele terminar bien, ¿verdad? Petrificus Totalus. Un furtivo menos en el mundo mágico. Vale. Ah, bueno, que es ahí de eso. Ah, sí, sí. Ah, espera. Ahora podremos abrir las... Ah, y si ahora se pueden abrir. Ah, las jaulas. Al ojo mora. Por fin. Ay, qué collita, por favor. Qué collita. Madre mía. Había dos jaulas. ¿Has visto que hay dos jaulas? ¡Rebelio! Ah, vale. No, entonces yo tenía dos. O solo una. Ah, no, no, no. Una, una. Ya no he dicho nada. Sinceramente, esto es lo mejor del juego. Por... Por... Eh... Qué hechiza... Eh... Que... Que ese puede levitar, no me acuerdo. Eh... Axio. Ah, vale. Axio. Moviéndome. Es que siempre me equivoco de hechizo. Y... comm... Loíd. Lumos. Esto parece intrigante. Eh, va aquí. Joder. Es que solo me puede saltar. Ok. ¿Tú ya has entrado? ¡Lumos! ¡Rebelio! ¿Cómo has hecho eso? Coño, dímelo Madre mía, qué poco fuerza y voluntad Sí Congela la llama Vale Gracias ¿Y en cuál me subo? ¿En qué? ¿En congelar la llama o en el otro? Eh, pues en congelar la llama, claro Vale Ah, luego, luego Ah, vale, gracias ¡Lumos! ¡Lumos! Vale. ¿Y ahora? Pues... Ahora a este... Y ya vamos a la misión. ¡Rebelio! Eh, mira lo que encontró. Ah, ¿dónde es eso? ¿Dónde? Ah, vale. Este sí que cuesta encontrarlo, ¿eh? ¿De qué? Esto de lo de para... ¡Rebelio! Lo que acabas de encontrar. Ah, no, no podemos. Pegadura de nivel 2. Ya. A la misión. Sí, grato. Aquí no hay nada más. Bueno, espera. Le damos lo de Merlin. Vamos a hacer lo de Merlin. Bueno, a intentar ver si se puede. ¡Rebelio! 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 Ah, que había un cofre ahí Ah, ahí No lo puedo poner Madre mía ¿Qué pasa? Me encanta A ver, un poco Sí Me representa Ahí hay un mix Reconozco las pruebas de Merlin Claro, claro Rebelio Sí, lo del agujero Sí, mira, ponte ahí y mira abajo Baja A la izquierda Ahí, enfrente Que mires para abajo, coño Asómate Eso Mira para abajo, no para adelante Revenio Ya, no, tiene que estar Eh... Ahí ¿Dónde? Ahí Ah, vale Es que es donde está la misión Confrido Confrido Acción No, 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 no te voy a espetar No, 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 no te voy a espetar Pero, no te quedes Estas pruebas No van a derratarme Vale, ahora la pregunta es ¿Hacemos ante lo del pozo o con amigos? No, hija de puta He ido para abajo Casi Ahora Pues no, lo que tú dices, mejor si no lo matamos primero y ya está ¿Dónde, amigo? Muchísimas Viendo tan lejos Tengo a todos y cada uno de vosotros vigilados llega el desastre Y el primero que intente culparme a mí puede dedicarnos a los que le quedan para sus últimas palabras Se arma un ejecutador de Aranguina mientras prepara el desastre del juego Se arma un ejecutador de Aranguina mientras prepara el desastre del juego He ido para tu enemigo con una tentácula venenosa ¡Tú liberaste a Tren! ¡Cometí un gran error! ¡Voy a transformar el objetivo! ¡Es pelearme! ¡Acción! ¡Lápido! ¡Depárate! ¡Infetio! ¿Qué es esto? ¡Procego! ¡Acción! ¡Levántate y pelea! ¡Perfecto! ¡Tiro al blanco! ¡Expulso! ¡Procego! ¡Desmayo! ¡La ves pelearme! ¡Mi marita! ¡Gracias! ¡Acción! ¿No sabes hacer nada mejor? ¡He visto tu mano! ¡Desmayo! ¡Espelearme! ¡Acción! ¡Eso es todo lo que tienes, verdad! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Acción! ¡espelearme! ¡Lo hacía! ¡Te sacaré el cerebro por los oídos! ¡Eso es todo lo que os enseñan en la escuela! ¡Incedio! No lo mata, tío. ¡Acción! ¡Es pelear! ¡Pagarás por lo que has hecho! ¡Petrificus Atalus! Fuiste tú quien interfirió. ¡Nosotros siempre! ¡Petrificus Atalus! ¡Petrificus Atalus! ¡Qué pesada está con el Petrificus! ¡Actio! ¡Actio! No, es imposible. ¡Rebelio! He puesto... No sé cuántas tentáculas. En una. Yo tengo que hacer lo de quitarle la varita... Cuando hace un hechizo eléctrico. Muy bien, eh. Sí, lo vimos. Cuando los desafíos no me gusta. Me obligan a jugar de una forma... Mierda. ¡Rebelio! Ya. No. No todos podemos tener talentos. Voy a mirar más de cerca, mejor... ¡Expulso! Se te da muy bien luchar. ¡Expulso! ¡Acción! ¡Expelear! ¡Va! ¡La ventana es cruzante conmigo! ¡Me cobraré tu vida! ¡Incendio! ¡Expulso! ¡Protego! ¡Desmai! ¡No vas a sobrevivir! ¡Es pelear! ¡Papá! ¡Poco me das! Pero no... ¡Un destello en este... ¡Expulso! ¡No te adoras las... ¡Odio! ¡Esta tiene éxito! ¡Podrías haberme causado daños... ¡Ya! ¡Me ha venido el problema! ¡Qué piensas de la electricidad! ¡Espulso! ¡Estiliaste el rescate! ¡Eso! ¡Es afán de Merlín hasta que apareciste! ¡Expulso! ¡Accio! ¡Protego! ¡Desmai! ¡Baja! ¡Espulso! ¡Es pelear! ¡Incendio! ¡Láfrica! ¡Expulso! ¡Avejado, Sord! ¡Accio! ¡Mira hacia arriba! ¡Espulso! ¡Accio! ¡Láfrica! ¡Ni lo es, Senti! ¡Espulso! ¡No se ni como echar los desafíos, sinceramente! Es que yo no encuentro el ejecutor. Es uno que lanza electricidad desde el cielo. Empieza a acumular electricidad y entonces a hacerlas peleáramos. ¡Rebelio! ¡No! 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 Es que como dices, ya no pasa nada si no sale. No me salía, me daba igual. A ver, no me da igual, pero... Que verdad. Ya, pero es que yo he muerto. Me da... Ah... Ese es el problema, que te obligan a jugar de una forma que no... Es para mí uno de los puntos negativos del juego. Claramente. Me recuerda en el Naruto 1. Solta. Es opcional. En el Naruto 1. Lo obligaban directamente. No. No. Es opcional. No me da igualmente. Eh... No, no me diga. No, no me diga... Sí, yo he muerto. ¡No me diga! Ah, no, que hay más, espérate, que hay más Sí, arriba, ahí es donde sale el del eléctrico ¿Cómo haces esto? Ah, con depulso, no he dicho nada Depulso ¿Cómo haces esto? Ah, con depulso ¿Cómo haces esto? Ah, con depulso ¿Cómo haces esto? Ah, con depulso ¡Rebelio! Muy chungo ¿Cómo haces esto? Ah, con depulso Casi muero Ah, no, espérate, que queda uno Tócate los huevos Ah, que gilipollas Qué, qué, qué calidad Es como se ve que aquí se ha usado planta ¿Por qué? Porque tiene que coger todas ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Utilizar las plantas, no me acostumo. Ya. Y lo que voy a tener que hacer... Voy a quitar este. ¿Por qué? Ah, no, este. No, mentira. ¿De dónde ha conseguido? No. 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 No, tenés. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 pero esto era un campamento mediano y nada de grande ya no me sale además sí 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 ojo no la vemos la misión rebelión las cosas se bugea de una forma me detecte un cofre y se nota que está abierto un estudio y tiras un momento que hay algún ruido sí sí Bien. 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 Ramírez, ¿sí? Hola. Hola. Hola, ¿a hola? Bueno, sé. Escucho ruidos. Pues ya empieza. Empieza a hacer calor ya, porque yo lo noto. Y la habitación ya no está como antes, al tenerla cerrada. Yo noto un poco más de calor. Ya... No me puedo creer, tío, que ya no, es que no. Yo noto ya las moscas, o sea, los mosquitos. Pero si esto ya lo hemos hecho ¿Qué hace aquí otra vez? Ah Creo que sí No, no, no Porque ya la tenemos hecha Pero tendría que estar la bola ahí No sé Pero se ven las raíces Sí, sí Tienen las raíces Ah, te gusta mucho Mucho Ah, no le doy ¿Hola? Sí, sí ¿Me ayudas? ¿Hay alguien ahí abajo? Ahí abajo Disculpa, estoy aquí Aquí no hay nadie más que yo Algún miserable desconsiderado Ha tirado un pergamino a mi interior Y se me ha tragantado ¿Podrías sacarlo? Rebelio Como ¿Qué significa? ¿Qué significa? No tengo ni puta idea Son tres sitios Uno desde la vista del mapa Otro te marca ¿Dónde está? Y otro te marca lo que hay ahí Esta zona Parece algún tipo de mapa Gracias 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 Qué alivio Espero que el mapa te sea útil O al menos que no sea tragante Como a mí Vaya con el pozo A ver Entonces lo que hay que buscar Es el puente primero A ver Aquí Hay uno Y hay otro No Pero yo creo que es el El puente más No Hay que buscar un puente Y Tiene que haber al lado Como ¿Ves? Como ruinas Y un molino El molino Hay que buscar Hay que buscar el molino No Porque el molino Sabes dónde está el molino El molino se ve en el fondo A ver No hay ninguna zona separada ¿Molino? ¿Molino? ¿Será el molino? No ¿Dónde coño? No Por esa zona No me suena el molino Bueno No lo sé También te digo No sé si lo indican Ahí A ver Que es una cosa Voy a viajar aquí No Voy a viajar mejor aquí Intento buscar el molino ¿Qué tramas ahora? Me suena Ve Hay un puente Ah Globo ¿Qué tramas? No Oh No No a sodiar madre mía a mí me falta uno 50 ¿cuál es fuego? encima es coba chispa brillante ¡eh! el molino ay mira más globos ahí vale pero antes no 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 sé me raya no sé me raya no 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 es esa zona que sería ah esta esta es eso seguro esto no tiene que ser esto no no se mira el mapa ah mira los globos vale voy a tener la escoba copio que me faltaba uno rebelio ahí esta y esto vale es pero como ese árbol tiene algo es este que es que ese árbol te imaginas que es una pluma tienes que utilizar no espérate es verdad es que sabes lo que creo que es ese árbol si me da la sensación interesante forma de esconder un tesoro y ya osea solo era eso por cierto hay una de estas de plataforma de aterrizaje si si como se nota una cosa hay coño si porque estaba llegando para allá vale a ver ah vale ahí esta ah vale ya esta no ah vale ya esta no ah vale ya esta no 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 rebelio y se va a quedar eso así básicamente no 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 vamos con lo que se ha hecho con la misión vale quedan dos es que ya quiero demente bloquear la montura tío he volado con la montura y digamos hace cuántas horas y todavía no tenemos la montura ¿eh? ya pero y eso como se ha desbloqueado en el modo de historia ahora toca el de marrones es mientras estaba visitada en Iron Day y lo vi una mujer que hablaba sobre algo antes de ir ¿sí? perdón el problema es que hay páginas una cámara una prueba una prueba y luego ya colar todo esto tres cofres una página de campo y un demigus que si tienes sueño eso me lo dice sí 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 ¿tienes sueño? a ver un poco cansado pero hacemos esto y ya ¿tienes sueño? a ver un poco sí pero hacemos esto ¿no? no entonces nada hombre pero hacemos esto ah ya ¿el qué? no puedo cerrar el capítulo todavía no puedo cerrar el capítulo todavía bueno nada seguimos seguimos de igual ahora estamos en las dos misiones que quedan y ya está mañana seguimos ¡rebelio! ¡rebelio! este juego hay que disfrutarlo y ya pero ¿cuánto se agarra ese de nevi? ojalá que este esté terminado si no va a ser un problema a ver si no terminalo tú con lo de esconderte ¡ah! ya espérate ¿te va a exponer? quita niño primero nivel 2 ¡rebelio! Hola, es un placer. Ah, hola. Soy Padraig Hagarty y esta es mi tienda. ¿En qué puedo ayudarte? Querría preguntarle sobre su tienda, si no le importa. Claro, no hay problema. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué clase de productos vende? Vendo todo tipo de productos animales. Los animales siempre me han interesado y hay mucha demanda. Así que decidí convertirlo en mi oficio. ¿Cuánto lleva viviendo en Iron Day? Toda la vida. Mi hermana y yo nos criamos aquí. Yo me quedé. Pero ella tenía otros planes. He oído que cerca hay una mina duende. ¿La ha visto? He estado cerca, pero nunca he entrado. Quizá allí haya productos animales valiosos, pero no vale la pena arriesgarse. No se debe jugar con los seguidores de Run Rock. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hostia! ¡Tiene cosas nuevas! Eh, dame un segundo, porfa. Eh, quiero que mejor nos dejemos aquí. No, no, un segundo. ¡Qué alegría que hayas venido! ¡Rebelio! ¡Ay, qué alegría que hayas venido! ¡Vamos! ¡Qué alegría que tengo que esimerkarte! ¡Arjada! ¡Vamos! 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 ¡Rebelio! Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlin. Vale, ya estoy. ¿Pasa algo? No, a mi madre que suena pesado. Dale a la misión. Pero no, hay que explorar primero. ¡Rebelio! ¿Quieres que mejor lo dejamos aquí? No, no, coño. Es que no tengo prisa ahora. No... Lo dejamos aquí, que da igual. ¡Que no! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Dios! Debería investigarlo. ¡Rebelio! A ver... ... ¡Rebelio! ¡Oh! Sí, pero la carta, o sea, la hoja... La hoja está en molino. Sí, sí, pero es que... Ah, vale, vale. ¡Rebelto! Oh, brocha de enjoderada. Ya sabes, ¿qué tienes guardado para mí esta vez? Ah, para mí. Vale. ¡Levioso! ¡Acción! Ah, que hay que romper eso. ¿Y más? ¡Rebelio! ¿Qué? Tiene que llevar a algo genial. ¡Rebelio! Eh... ¿Dónde hay más? Ah, ahí va. Ah, vale. Hasta Loerlin estaría orgulloso. Ah, mira, hay huevos al lado. ¿Dónde has...? ¡Rebelio! Abajo, mira, abajo, abajo. Ah, bueno, por toda esa zona. Por toda esa zona hay huevos. Abajo y arriba. Bueno, bueno. Sí, hostia, ahí... Arriba hay... Cuatro... Cuatro. Arriba hay más. Creo... Sí, arriba hay más. ¡Rebelio! Arriba, arriba. Sí. No, por el puente ese. Chubel, por ahí. Hay dos más. Ahí. Ah, hay un cofre. ¿Un cofre? Ah, sí. Ah. ¿Dónde? Ah, ya. Pero... No quería disparar al puto pájaro, coño. ¡Rebelio! Ah, iba a ser la de los fogos. Eh... ¿Dónde está esa? ¡Qué sorpresa más agradable! Ah, vale, ya la he visto. A ver, ahí veo uno. Es que solo veo uno. Ah, no. Ah, no. ¡Con Fringo! Tiene tiempo, ¿no? Sí... No, ese es el último. Mira, ahí tienes uno. Y detrás... Detrás... Detrás había otro. Eh... ¿Dónde lo veis? Mira, ahí... Ahí está. Tiene que ser el primero. Vale, es el primero, ¿no? No. 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 Ahí va eso. Listo. Pero, ¿por qué no? No. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no me hace caso? ¿A qué te refieres? Cuando lo quemo no me hace caso. Eh... No me hace caso. ¿Cuál? Ah, coño, que no... Nada. He chocado con la heladera. No, no. Que no activa la misión. Se me olvidó. Pensé que sí que lo había hecho. Que está ya medio dormido. No, 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 no. Pero que pensé que lo había... Que no, que pensé que lo había hecho. Ahí está ya. Pero corre. Hola de nuevo. Es un placer. Igualmente. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, ya. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? Qué suerte que hayas pasado por aquí hoy. Qué alegría que hayas venido. ¿Cuánto nos queda para desbloquear más espacios? Eh... A ver, eso estaba... ¿Coración? O siete. Hostia, eso... Pensé que llegábamos más. Queda uno. Y otro. Un centauro o algo. Y esto... Unas llamas. ¿Controles? Bueno, es lo único que quedan. Unas misiones. Pues... Tenemos casi la mitad del juego, eh. Que... Vale, ¿qué hora que lo dejamos aquí mejor? No, no. A ver si... ¿Qué hora que lo dejamos aquí? No, que a ver, que terminas el capítulo, coño. Que no. Pero que terminas el capítulo, no seas tonto. Que lo termina un poco antes ya. Que no, que lo termin... Que seguimos un poco mal. Vale. Vale, pues que descanse esta mañana. Qué malo eres. ¿Por qué? Que sí, eh. Un saludo. Sí. Sí, eh. Gracias. 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 Gracias.